La Cámara de Turismo de Osa solicitó a la Ministra de Cultura, Silvia Durán, que se otorgue la Declaratoria Oficial de Interés Cultural al Paseo Histórico El Embarcadero en Puerto Cortés. En su representación, la Viceministra de Cultura, Loida Petri, se reunió con los miembros de Catuosa, funcionarios de la Municipalidad, regidores, miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés y empresarios. El objetivo del encuentro fue analizar detalladamente la solicitud de la Cámara e iniciar con los trámites correspondientes. También se visitaron las antiguas instalaciones del Hospital Tomás Casas Casajús y el Paseo Histórico El Embarcadero. Este tiene una distancia de 700 metros de largo. Sembraron ahí árboles nativos de la región, pintaron las casitas de blanco, realizaron un mural con la bicicleta como protagonista, mientras la Municipalidad asfaltó la carretera para recibir a los futuros turistas en este paseo. La Viceministra de Cultura en torno a esto manifestó que saben del valor histórico que tiene Puerto Cortés, por lo que por medio de una comisión que tiene que ver con conmemoraciones históricas, se pueda tramitar la declaratoria. Con respecto a este tema, el gobierno local está brindando apoyo a esta iniciativa, que permite conservar la riqueza histórica de Puerto Cortés y aporta al desarrollo turístico de la zona. También viene a contribuir con los emprendimientos locales. Por su parte, la vicealcaldesa Janina Chaverri lo calificó como muy importante para resguardar la riqueza cultural, pues considera que son un cantón pluricultural y la municipalidad siempre estará presente en los proyectos que se ejecuten en beneficio de la población. Mientras tanto, Luis Centeno, presidente de la Cámara de Turismo, dijo que se está iniciando en esto, pero están muy comprometidos a agilizarlo al máximo y a ajustarse a todos los requisitos que sean necesarios para obtenerlo lo más pronto posible, pues el objetivo es promocionarlo como sitio de atractivo histórico para todo turista.